La escasez de baterías para vehículos se incrementó los últimos meses en Venezuela. Aunado a esto, diversas personas denuncian ser víctimas del hurto de ese producto. Fernando Girón Tosta nos presenta el siguiente reportaje. A principios de 2014, la falta de divisas que debían ser otorgadas a las empresas fabricantes de baterías hizo que empezaran a escasear. Nuestras operaciones en este punto comienzan a las 7 de la mañana. La persona llega, hace la cola respectiva. Nosotros antes de esa hora le informamos al cliente si el producto que él necesita está en nuestra disponibilidad y le asignamos un número. La persona va entrando con ese número en nuestro servicio centro y es atendido en ese orden de llegada. Con la escasez se derivaron otros problemas como la reventa de acumuladores, lo que obliga a las empresas a implementar nuevos controles. Su número de cédula y la placa de su vehículo queda registrada en el sistema. De manera que si esa persona viene el siguiente día a comprar una batería, no puede ser facturada porque ya aparece identificada en el sistema. Los afectados confiesan que pasan hasta un día entero buscando baterías. A esto se le suma el hurto y la reventa con sobreprecio del producto. Hace tres horas no es posible porque yo trabajo en una panadería donde soy gerente y tengo que perder tiempo para cambiar la batería al carro. Entonces no veo las cosas de este país como están. Nunca había visto esto, hacer cola para comprar una batería. Si aquí hubiera suficiente batería, hubiera suficiente comida, no habría cola y no había revendedores. La están vendiendo en 4.800 bolívares en algunas partes. ¿Y el precio real? El precio real está como alrededor de 2.000 a 2.500 según me dieron aquí. La escasez de baterías en el país parece estarse solucionando paulatinamente. Sin embargo, los importadores solicitan al gobierno nacional que las divisas sean otorgadas oportunamente. Por otro lado, si usted conoce a alguna persona que revende acumuladores, denúncialo ante las autoridades. Fernando Girón, Noticiero Benevisión.